Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo el resumen de semana de FUT Champions y presentación del equipo porque hay cambios, como ven por ahí tenemos a este Mendy que es una de las cartas que se integran en el equipo, me salió en packs así que la voy a utilizar, evidentemente es mejor que Marcelo y me ahorro un cambio, así ya no tengo que sacar a Marcelo luego Rashford por Mohamed Salah me mejora bastante en esa banda, la verdad es que Rashford me da un rendimiento mejor 14 goles, 11 asistencias para jugar en banda derecha están muy muy top Alessandrini también llega en forma de revulsivo y pues bueno, esto es todo por los cambios del equipo y pues vamos a comenzar con el resumen comenzamos contra este rival que tenía por ahí a Ben Yedder, Bamba, Neymar jugadores bastante bastante interesantes ahí arriba, Neymar el oro normal que pues no es tanto a estos niveles ya porque ya estamos en julio pero es una muy buena carta yo con mi Mbappe Totti, bueno Totti Totti, perdón, este golazo que me marcaba, la verdad un auténtico jugador pero este rival todavía le quedaba a juego porque no era tan malo, no era tan malo era uno de los primeros partidos esos y estos, este que están viendo, creo que era el partido número 8 que jugaba aquí una buena combinación entre mis delanteros y algo que me gusta de este equipo es que ahora ya toda la delantera incluso realmente todo el equipo de media cancha en adelante exceptuando Phillips tiene 5 de skills Berratti tiene 5 de skills, banda derecha Salah, banda izquierda Bamba tienen 5 de skills y la delantera Firmino Mbappe tienen 5 de skills ambos, entonces lo vuelve un equipo muy divertido aquí un golazo del rival, luego el pivote defensivo pues evidentemente no tiene 5 de skills es Phillips pero tiene 4, está bastante rescatable y los laterales tiene Mendy 5 de skills y canceló 4 así que gran parte del equipo más de la mitad tiene 5 de skills lo cual divierte bastante honestamente ojalá hubiera ganado la Copa América Eder Militao, nada más para las 5 de skills honestamente imagínense un central con 5 de skills, bastante divertido y Ederson pues buen porterito, no tiene muy juego de pies para ser portero honestamente FIFA yo creo que es el mejor portero con juego de pies, puede salir bueno junto con Neuer tal vez, puede salir y dar pases, trazos largos con Ederson y los da bastante bien nos llevamos esta victoria 4-1, el rival se iba, era la victoria número 7 con 8 partidos jugados y ahí vamos una derrota, pero aún faltaba bastante, aquí este equipo con muchísimos futis honestamente que los futis son cartas de un nivel muy alto, el rival era bueno jugando pero aquí con esta buena combinación empecé ganando con un gol de Podense en este momento era cuando estaba haciendo la review, este partido era para Plata 1 luego el rival un pelotazo que le cae a Alessandrini, ahí Mendy mide mal el balón no sé por qué nos queda con el balón, pero luego aquí me da un pase de la muerte y Saint-Maximin define, minuto 17 en un partido bastante trepidante Mbappé se va de frente, se quita al rival y anotaba el gol y con esto nos íbamos adelante en el marcador, aunque iba a ser un partido de toma y daca muchos goles y pues es que estos rivales honestamente los encuentras ya bastante porque ya los equipos son muy parejos entre todos y define más el nivel de la gente y aquí se ve que muchísima gente tiene un nivel muy similar y son partidos de muchos muchos goles díganme ustedes cómo les fue esta semana en FUT Champions de una vez les voy anticipando que no lo terminé de jugar porque me di cuenta de una cosita es que no, a veces cuando tengo el tiempo muy apretado no me vale la pena el esfuerzo de tratar de llegar a Oro 1 y me conviene dejarlo en Oro 3 porque las recompensas son muy similares en este caso varían 30.000 monedas y si llego a quedar en Oro 2 las recompensas de Oro 2 honestamente son peor que las de Oro 3 o sea, es mejor el pack de 50.000 a los Megapacks entonces no me convenía tanto, aparte tenía que escoger entre quedar en División 1 de Rivals o quedar en Oro 1 por el tiempo, no me vas a jugar todos los partidos o tratar de quedar en Oro 1 más bien, no era asegurado que fuera a lograrlo por el tiempo ni siquiera tenían que salirseme dos rivales, entonces decidí quedar Primera División de Rivals para tener un pack Ultimate a optar a tener dos packs de 100.000 prefiero el pack Ultimate porque hay más posibilidades de que toque algo bueno los packs de 100.000 honestamente no tienen muy buena suerte en las últimas semanas así que vamos a dejar descansar a Oro 1 una semana esta semana jugué simplemente para llegar a Oro 3 traté de relajarme también, jugué más tranquilo honestamente y no tuve tanto tiempo para jugar, entonces por eso mismo igual de esas alturas de FIFA mucha gente yo sé que incluso ya dejó de jugar FUT Champions yo lo juego más de relax, en plan alguno que otro partido y así sin estresarme y pues lo disfruto un poco más son partidos más divertidos como este de aquí en el cual casi no te dio gol pero luego en el rebote le cae el balón a Podense que marcaba el 5-7 en tiempo extras para la victoria pero me gustaría que me dijera si siguen jugando FUT Champions y qué rangos hacen normalmente me interesa saber eso, qué rango hacen la mayoría de ustedes aquí este partido plata 1 como ven y vamos para el último partido que el último partido era para tratar de lograr el Oro 3 contra este equipo, bastante interesante el equipo muy buenos jugadores este Hazard Fof es una carta que a mí me encanta me parece muy buena Mbappe tocaba para Firmino y Firmino definía ahí bastante bien quitándose el portero una definición muy brutal Firmino me encanta, la verdad es una carta que bueno que me salió porque es muy muy divertida de utilizar también a estas alturas de FIFA mucha gente estoy viendo que está vendiendo sus cuentas no sé si ustedes han hecho eso pero pues es una buena manera de sacar dinero para comprarte el FIFA siguiente así que si alguien no sabía eso pues podría vender su cuenta para tratar de comprarse un FIFA siguiente no soy tan fan de decirles que hagan eso porque cada quien su riesgo obviamente pero sí recomendaría algo es vender la cuenta en vez de las monedas porque las monedas fácilmente que te van bien y te quedas sin nada entonces si yo recomendaría algo es que vendieran la cuenta completa pero igual si ustedes pues prefieren mantenerse con la cuenta está bien yo suelo mantenerme con la cuenta pero si es algo que alguno que otro año he hecho y pues es una buena opción si de repente no tienen ahorrado para el FIFA siguiente o no tienen suficiente presupuesto es una buena opción también los que son de Xbox decirles que regalaron dinero en las cuentas de Xbox para que chequen regalaron monedas para la tienda para gastar en la tienda entonces a alguno que otro le puede venir bien para que chequen sus cuentas a lo mejor si tienen varias cuentas pueden tener en muchas cuentas premios entonces para que vayan y lo chequen aquí minuto 91 le empatamos al último minuto y luego en el tiempo extra con este gol de Alessandrini firmábamos ponernos adelante del marcador aún así el rival ya casi para acabar el partido tenía hasta contra la verdad es que me iba a hacer una buena jugada aquí tocando para su Hazard y Hazard dentro del área pasecito de la muerte y me iba a empatar en el minuto 110 aún así yo seguía presionando y el no 117 con un error del rival la verdad en la presión y pues mi Firmino que es bastante top definí para marcar el 5 a 4 que nos ponía delante del marcador y nos llevamos la victoria con esto quedaríamos en oro 3 el rango que yo quería o sea para esta semana para no jugar más partidos me quedaron 8 partidos restantes pudo haber llegado a oro 1 seguramente sí más allá no lo sé pero no creo pero bueno gente hasta que este video de hoy dejen su like comentenos que estuve teniendo más videos no olviden en Twitter Instagram y Twitch que está en la descripción y pues hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!